Estar reunidos hoy, reafirmo un principio fundamental, que es el pilar de nuestra sociedad, la democracia. Este sistema que nos permite en libertad y armonía, se basa en el derecho inalienable de cada individuo de ejercer su voto. La participación es la expresión más pura de nuestras convicciones y esperanzas. Es la herramienta con la que damos forma al futuro de nuestra nación. Por ello, es esencial que la participación se emita libremente, sin presiones ni manipulaciones. La integridad de nuestro proceso electoral es sagrada y refleja la verdadera voluntad del pueblo. Estamos aquí no solo como individuos, sino como una fuerza colectiva, con un propósito común. Mejorar la calidad de vida de aquellos entre nosotros que enfrentan desafíos únicos. Y no solo como individuos únicos. Y no solo como individuos únicos.